El IBEX sube un 0,74% hasta los 10.386 puntos y consigue así acabar noviembre en positivo, con un alza del 0,25%, aunque muy lejos de las bolsas europeas, que de media se disparan un 3% en un mes atípico marcado por la alerta terrorista y por el alza del riesgo geopolítico. Sin embargo, las expectativas de que el Banco Central Europeo anuncie nuevos estímulos monetarios en la reunión de este jueves ha impulsado la renta variable europea. Además, se espera que en este mes de diciembre la Reserva Federal anuncie un alza de tipos en Estados Unidos, que sería el primero desde 2006. Estas previsiones han ayudado a las bolsas europeas, llevando al euro a mínimos de 7 meses y a la rentabilidad de los bonos a mínimos históricos, explica Daniel Pingarrón, analista de IG. Desde el punto de vista técnico, acaba el mes y todo sigue igual. El IBERS lleva mes y medio moviéndose lateralmente entre los 10.000 y los 10.630 puntos, advierte José María Rodríguez, analista técnico de Bolsamanía. Para seguir toda la información de los mercados, bolsamanía.com.